Gloria a Dios Creo sin lugar a dudas Que no se ha entendido la realidad de la redención Que tenemos en Cristo Jesús Redimir algo es rescatarlo Redimir algo es comprarlo Redimir algo es conseguirlo Cuando no entendemos la La redención no podemos disfrutar nuestra vida espiritual El no entender la redención explica la debilidad Y la falta de fe en los que no han entendido Que salvación es más que una conversión Eso es solamente la conversión es el principio Pero no es el todo de la salvación Porque la redención es un milagro divino En el cual los hombres nacen de nuevo Por medio de la palabra y el poder Del Espíritu Santo Como pastor observo tantos hijos de Dios Son buenos, sinceros Pero viven llenos de temor Y trágicamente viviendo muy por debajo de los privilegios que tienen Por ser redimidos por la sangre preciosa de Jesús El hecho de que alguien sea salvo o perdonado No indica que automáticamente la persona va a recibir los beneficios La parte humana hay que creer Hay que recibir el amor de Dios Hay que recibir esta redención Hay que creerla, hay que confesarla Gloria a Dios Para que podamos vivir Con los privilegios que tenemos Hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús Cuando yo veo que no hay victoria Que no hay gozo Si que somos perseguidos Si que somos afligidos Pero en todas estas cosas Somos más que vencedores Cuando yo veo esta situación De cristianos insípidos Cristianos sin victoria Llego a la conclusión Que no tienen ni una pista De lo que significa ser redimido Yo pido que el Espíritu Santo Me ayuden esta mañana A ayudarlos a ustedes Porque yo quiero una iglesia de vencedores Y de conquistadores Gente que son cabeza y no cola Tan arriba y nunca abajo Gente que nunca le van a doblar el moco al diablo Gente que nunca se van a someter A las circunstancias de la vida Gente que van a vencer No importa como Y no importa que Porque hemos sido llamados Para ser ese tipo de personas Amén Alguien se ofendió ayer Cuando yo puse un escrito Del apóstol Bertucci Acerca del cambio que viene Y el apóstol Bertucci Habló de una visitación Y yo después añadí Y claro que viene apostasía Y falsos profetas Anticristo Pero antes que Cristo venga Viene un derramamiento Del Espíritu Santo Que nunca lo hemos visto Ni lo hemos experimentado Porque Jesucristo no se va a llevar Para el cielo Una cenicienta Sino una iglesia gloriosa Sin mancha Y sin arruga Porque la tierra Será llena Del conocimiento De la gloria de Jehová Como las aguas Cubren el mar Claro Somos conscientes Que hay unos dinosauros Religiosos Que no entienden eso Y quieren apegarse A una A una teología Fatalista Negativa De que todo Va a ir mal La iglesia No todo esto Que vemos aún Lo negativo No es otra cosa Que dolores de parto Para que se manifiesten Los hijos de Dios Yo creo en la manifestación Gloriosa de los hijos De Dios Pero nunca se podrá Manifestar A menos que entiendan La redención Que han recibido Y yo quiero Mis santos hijos Mis bellos hijos Yo quiero Manifestarles a ustedes Lo que a mí me ha bendecido Por casi 40 años Y me ha dado Una gran victoria Y me seguirá dando victoria Y le seguiré pidiendo Años al Señor Para yo poder Predicar este evangelio Ahora Esta redención Es gloriosa Número uno Porque nuestra cuenta De pecados Ha sido completamente Borrada Usted no puede andar En la vida Mirando hacia atrás No mire por el espejo Retrovisor Hay gente que Aunque fueron perdonados Fueron salvos No pueden perdonarse Ellos mismos ¿Sabe qué? Se hace más fácil Que Jesús Perdone a la gente Y no que ellos Se perdonen a sí mismo El tú no perdonaste A ti mismo Es una Es una muestra De tu orgullo De tu orgullo Porque tú no aceptas Lo que Jesús hizo Y no importa Lo que pasó O lo que no sucedió Hay que dar Hay que Hay que Hay que Hay que hacerle Hacerle honra A la sangre de Jesús Porque nuestra cuenta De pecados Ha sido Completamente Borrada Te doy dos escrituras La primera Efesios 1 17 En quien En Jesús Tenemos Tenemos No tuvimos Tenemos Redención Por su sangre Redención Por su sangre El perdón De pecados Según la riqueza De su gracia Y quiero otra vez Repetir ese versículo En quien En Jesús Yo tengo Redención Por su sangre El perdón Pero en vez de perdón Podemos usar la palabra Remisión En el antiguo pacto Había perdón De pecados En el nuevo pacto Es remisión De pecados El perdón De pecados El pecado Está perdonado Pero no está borrado Pero la remisión De pecados Está perdonado Y está borrado Cuando tus pecados Fueron remitidos Por la sangre De Jesús Por esta gloriosa Redención Tu récord Ante Dios Es como alguien Que nunca Hubo pecado ¿Puede recibir eso? Así es como Dios Te ve a ti Por eso Cada vez que un creyente Vuelve a pecar Sea por debilidad Sea por lo que sea Y viene a donde Dios A pedir perdón He's always a first offender Él siempre es un Es un A veces yo pienso En inglés Ok O sea Él está Haciendo una ofensa Ante Dios Por primera vez Porque él no No se acuerda Dice Y no me acordaré Más de vuestros pecados Ahora La gente Te dice Ah Tú lo habías hecho Antes Dios no Dios no se contradice A sí mismo Si la sangre De Cristo Borró tu pecado Borró tu pasado Y tú tienes Una debilidad O un problema Y tienes que regresar A la sangre De Cristo Jesús te dice Es la primera vez Que lo haces Hay gente Que no pueden No pueden No pueden Porque su conciencia De pecado No le permite Recibir eso Eso a ti Te liberta Dios no Tiene una cuenta De tus pecados No tiene una lista Los hombres Sí La gente Sí Pero Dios No Cuando vienes a Jesús Preguntando por La vergüenza Estás siempre El primer Para los que Hablan inglés Oh Gloria a Dios Ahora Colosenses 2, 3 y 14 Nos dice ¿Por qué? Nos dice ¿Por qué? Leyendo la Biblia Palabra de Dios Dice Ustedes estaban Espiritualmente muertos Debido a sus pecados Y a que su naturaleza Carnal No estaba circuncidada Por Dios Pero Dios Les dio la vida Junto a Cristo ¿Cuál vida? Junto a Cristo Y nos perdonó O nos remitió Todos ¿Cuántos pecados? Todos los pecados Teníamos una deuda Dice el verso 14 En esta versión Porque no cumplimos Las leyes de Dios Era una deuda La cuenta de cobro Tenía todos los cargos Contra nosotros Había una cuenta Más los cargos Pero Dios Si Dios no te condena Y no te saca Pecados en cara Tu pastor Nunca te lo va a hacer Porque yo no coopero Yo coopero con Satanás Yo coopero con Jesús Por eso Ningún predicador Está para acusar Sino para 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 Vindicar Perdonar Perdonar Bendecirlo Abrir los ojos Para que sea bendecido Que gloriosa Redención Número dos ¿Por qué? Porque en esta gloriosa Redención Hemos sido declarados Justos Justos Y participantes De la misma Justicia De Jesús Les voy a sorprender Desde el punto De vista De Dios Fuimos justificados Pues por la fe Justificados Pues por la fe Tenemos 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 Redención Romanos 3.24 Justificados Gratuitamente Por su gracia Diga gratuitamente Por su gracia Mediante La redención Mediante La redención Que es en Cristo Jesús Romanos 5.1 Justificados Pues por la fe Tenemos Paz Para con Dios A menos que tú Sepas que eres A menos que tú Sepas que eres Justificado Aleluya Tú no tienes Paz Para con Dios Te lo estoy diciendo Como te lo diría Joel Austin Cuando hace así Tiene paz Para con Dios Cuando Dios te perdona Dios no tiene nada En contra tuya Porque Dios te ama Y hay un Hay un Hay un Hay un conquistador Dentro de ti Un campeón Solamente que en este caso Se llama Jesús Ahora si que dice Va Va a decir Él es de los de Joel Austin No yo soy de los de Cristo Pero yo no ando Destruyendo ministerios Ni criticando ministerios Yo ando edificando El cuerpo de Cristo Porque al fin de cuenta La suma de la verdad No la tiene ningún Predicador particular La tiene solamente Jesús Esta mañana Alguien me escribió Diciéndome que soy Un super legalista Yo digo Wow Tremendo Para algunos son legalistas Para otros soy Pecador No sé Pero para Jesús Soy la justicia De Dios en Cristo Hello Gózate Alégrate En este domingo Hemos sido declarados Justos Créelo Al que no conoció Pecado por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Fuésemos hechos La justicia de Dios En Cristo No es en ti Es en Cristo No es tu propia justicia La que a ti Te es acreditada Es la justicia De Jesús Si yo tuviera Una Si yo tuviera Una cuenta bancaria Y estuviera Con cinco dólares Para aquellos Que son nacionalistas Balboas Fui a hacer una Una A buscar un dinero En Western Union Y dije Está en dólares Canadienses O americanos No está en dólares Panameños Interesante Que en ese dólar Yo a quien veo Es a Washington Nunca he visto Martinelli En el Nacionalismo Fuera No quieren que se vaya Fuera Aleluya ¿Qué estaba diciendo Antes de eso? Ok Supongamos que lo que tenga Son cinco dólares Yo no tengo O sea con eso Yo no puedo hacer nada Nada En Panamá Con cinco dólares No se puede hacer nada Casi Pero viene alguien Un millonario Y me pide El número De la cuenta Y le deposita Cincuenta mil dólares Se le acreditaron A Ana un rosario ¿De quién De quién Son ahora Esos cincuenta mil dólares? Fueron acreditados Ok Bueno pues Por razón De la sangre De Jesús Y por esta gloriosa Redención A mí me acreditaron Toda la justicia De Dios en Cristo Y está en mi cuenta Eso me hace a mí Un millonario De justicia La gloria Para el Señor Alguien dice Ay no le digas A la gente Porque van a buscar Una excusa Para pecar No El que quiere pecar Peca sin excusa Porque le gusta Pero yo no voy a dejar De instruir A la gente Que quiere la verdad Y que quiere ser libre Y no quiere vivir En condenación Y en culpa Give me a break Dicen en inglés Claro que si Número tres Que gloriosa Redención Porque hemos sido Reconciliados Con Dios Somos amigos De Dios Aleluya Aleluya I'm a friend of God Decía Israel Hilton Como la tradujeron Está muy mal No es que Dios Es amigo mío Es que Yo soy amigo De Dios Así es que I'm a friend of God Soy un amigo De Dios Que soy Un amigo De Dios Espera solamente Para Abraham Porque Abraham Fue declarado amigo De Dios Porque le creyó A Dios Y le fue contado Por justicia Le fue contado Porque por justicia Y que Y que título Se ganó de Dios Amigo de Dios ¿Sabes que tú tienes El mejor amigo del mundo? Claro que Dios Es amigo mío Pero yo soy amigo de Dios Y fue Dios Quien le llamó amigo No fue que Job O sea no fue que Abraham se lo inventó Interesante 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 Que a Job A Job Con toda su Justicia que tenía Que mucha de la justicia Que tenía Job Era propia justicia No le llaman Amigo de Dios Y Job Fue antes Que Abraham Dios nunca Le llamó amigo Pero a alguien Que aceptó La justicia De Dios Que le creyó A Dios Se le acreditó La justicia Por eso Los que somos creyentes Somos hijos De Abraham No de Job Ni tampoco De Moisés Libres Aleluya Romanos 5 10 al 11 Porque si siendo enemigos Si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo El hijo No murió en vano Por eso Cuando yo oigo A la gente Metiéndole miedo A los cristianos Cuidado Cuidado Dios te va a agarrar Como dice En inglés Dios te va a agarrar Dios te va a agarrar Be careful Beware Beware Cuidado Dios te va a agarrar Dios Dios Y la gente Está que no sabe Ni que hacer Oye No se atreven A hacer nada No se atreven A una playa No se atreven A ir a un lugar Una hermanita Me hizo Y esto si que Le va a romper La religión A todo el mundo Me dijo Hace muchos años Cuando yo estaba Enamorada Con mi viejito Había una canción Romántica Que nos gustaba A ambos Y yo a veces La pongo aún Porque Me recuerdo De esos buenos tiempos Usted cree que estoy en pecado Y yo Hermanita Siga poniendo Esa cancioncita Es simplemente Romance Quien dijo Que el amor Es malo O sea No estamos hablando De una canción De que vamos a cantar Aquí Pero si Si ella quiere Acordarse De El idilio Que tenía Con su viejito Con una canción ¿Entiendes? De los panchos O de quien no se De quien fuera ¿Por qué no? ¿Entiendes? No todo lo que es Natural Es Inmundo ¿Ok? No todo lo que es Natural es Inmundo Hay más inmundicia En cierta música Que se canta En la iglesia En la iglesia Ahora Claro Van a decir Que yo mandé A la gente A oír música Secular Yo no dije Eso Eso no fue El que tiene oídos Para oír Oiga Y hay cosas Y hay cosas Y hay cosas que tú Las oías Cuando 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 joven Y no se te olvida Digan lo que quieran Digan lo que quieran Los demás Esa es mi canción Favorita De Rafael Desde que llegué A Panamá Aleluya Aleluya Se llama Licho Tiene una iglesia Como de 300 mil miembros Y entonces Entonces Él es raro Él es bien raro Pero usado por Dios Entiende Y yo fui a su iglesia Y él estaba cantando Y le dice a los hermanos Le dice Le dice Voy a cantarle una canción Que aprendí allá en México Y empieza Bésame No sabía lo que estaba cantando En su propia iglesia Aleluya Gloria a Dios Espero que no se me Se me pasó Y la unción de chistes De algunos pastores Aquí en Panamá Bueno Porque Si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo Mucho más Mucho más Me gustó eso Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Si me amó Cuando era enemigo Me super ama Ahora Que soy su amigo Y soy su hijo Él nunca va a enviarme Maldición Ni enfermedad Ni pobreza Ni miseria Él Soy su hijo La redención Asegura eso Y no solo esto Que también Nos gloriamos En Dios Por el Señor Nuestro Jesucristo Por quien Hemos recibido Ahora La que La reconciliación Ese es tu estatus Ahí es que tú vives Y ahí es que tú debes Basar tu fe Y ya Tu vida no va a ser Como un yo-yo Un yo-yo religioso Un yo-yo pentecostal Que sube y baja Tú tienes que tener Tú tienes que tener Una estabilidad Que tú caminas Por fe Y no Por vista O por sentimientos Que gloriosa redención Número 4 Hemos sido hecho Nueva criatura Y otra vez lo repito Y no me molesta Escribirlo y repetirlo Como a Pablo Tampoco Le molestaba La repetición Es una de las tácticas Mejores de enseñanza Lo que tú repites Es importante Que la gente Lo entienda Hemos sido hecho Nueva criatura Efesios 2.5 Aún estando Nosotros muertos En pecado Mire que quizás Que tipo de vida Nos dio Nos dio vida Juntamente con Cristo Si me dio vida Juntamente con Cristo Yo tengo la vida De Cristo Yo no voy a tenerla En el rapto O en el milenio La tengo yo Ahora tengo vida Diga Ahora tengo vida Wow Por gracia Soy salvos Y el verso 10 Del nuevo capítulo Dice porque somos Hecho Hechura suya Un mensaje Que se predicó El domingo pasado Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas Segunda Corintios 5.17 De modo De modo De modo No De modo Que el diablo Me hizo esto No De modo Que yo pequeño Pero hay un de modo Aquí que me gusta a mí De modo Que si alguno Está en Cristo ¿Cuántos están En Cristo? Pues entonces Resuelto el dilema Resuelto ya De una vez De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas Nuevas ¿Por qué Vas a vivir Tan consciente De las maldiciones? Yo no niego Las maldiciones Generacionales Existen Pero no tienen En poder Sobre la nueva creación Yo sé Yo tengo un libro Que se llama Rompiendo maldiciones Gloria a Dios Y es posible Que algunos conceptos Están un poquito Cambiados ahora Pero yo creo O sea Hay maldiciones Generacionales En familias enteras Pero en el momento Que alguien Se convierte Él dice Hasta Hasta a mí llega Hasta aquí llega Ok Toda mi generación Se ha divorciado La mía no En toda mi generación La gente no llega A 50 años Yo voy a pasar Los 50 años Porque yo rompo Yo rompo la maldición Generacional ¿Cómo? No porque me sacan Un demonio No porque agarran Una escoba Y me dan un baño De poleo Nada de eso Nada de eso ¿Por qué? Porque soy redimido Y al ser redimido Por la sangre Declaro eso Declaro eso Declaro eso La sangre me ha redimido De toda maldición Jesús fue hecho Maldición Para que yo fuera Bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Y si al diablo No le gusta No me importa Soy bendecido Soy bendecido Y si al diablo No le gusta No me importa Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Y si al diablo No le gusta No me importa Soy bendecido Soy bendecido Y si al diablo No le gusta No me importa Soy bendecido Soy bendecido, soy bendecido Soy prosperado, soy prosperado Y si al diablo no le gusta no me importa Soy prosperado, soy prosperado Y si al diablo no le gusta no me importa Soy prosperado, soy prosperado, soy prosperado La redención asegura una nueva creación Número 7 La redención asegura una nueva conciencia de justicia Que elimina el sentido de indignidad Que me intimidaba por razón de la conciencia de pecado Wow Hemos recibido una nueva conciencia de justicia Que elimina el sentido de indignidad Que me intimidaba por razón de la conciencia de pecado Hebreos 9.14 ¿Por cuánto? Hebreos 9.14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? Diga ¿Cuánto más? La sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se entregó sin mancha a Dios ¿Qué va a hacer? ¿Limpiará qué? ¿Limpiará qué? Vuestras conciencias Esa cosa interna que tú tienes Que te dice no Dios no me ha perdonado Esa vocecita Esa vocecita que nadie oye Y solamente tú la oyes Es ese That sense of denial That sense of guilt Ese sentido de negación Ese sentido de culpa interna Ah lo que hice Nadie va a creerme No puedo cambiar No, no, no Es mentira Es mentira Hay algo que llega Llega más allá de Se llama la sangre La sangre La sangre La sangre La sangre de la redención Limpia tu conciencia ¿De obra qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que pueda servir? Nadie es condenado Puede servir Nadie es con sentido De intimidación O de infernidad Puede sentir No Siéntete tan hijo Como Jesús Siéntete tan hijo Como Jesús Siéntete tan amado Como Jesús Siéntete tan Tan, tan, tan Tan poderoso Como Jesús Porque la sangre Limpió tu conciencia Para que sirvas Al Dios vivo Oh gloria a Dios Diga conciencia De justicia Redención Redención por su sangre Porque hemos sido Liberados De toda la autoridad Legal del diablo Y sus secuaces Sus demonios No le tengo miedo A principados No le tengo miedo Que me echen un fufú Tíralo Te lo bateo Y te lo regreso Return to sender Regrésalo al remitente No le firmen La factura al diablo No le firmen La factura Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta ¿Por qué somos Más sabios ¿Por qué somos Más sabios En lo natural Que en lo espiritual? Hello Escúchame bien querido Si alguien llega A tu casa Y te toca la puerta Te toca La, la, la El timbre Y trae una caja Y la caja Es una Está llena De víboras Y tú sabes Lo que viene En la caja ¿Por qué tú Le vas a firmar La factura? Y le vas a pagar Para algo Que te va a destruir Cuando Satanás Llega a tu puerta A tus pensamientos A tu corazón Con una caja De enfermedad De culpa De condenación De pobreza De miseria De complejos De lo que sea No le firmen La factura Y dile Yo no voy a pagar Por lo que no es mío Y yo no firmo Yo no firmo Paquetes Que no están El único Que me manda Paquetes Se llama Jesús Eso merecía Un mejor aplauso Que eso Alguien diga Aleluya Se acuerdan De la escritura Que ya leímos En Colosenses 2 Pero otra vez Quiero leerla otra vez Pero ahora en otro sentido El verso 14 De Colosenses 2 Anulando el acta De los decretos Que había Contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Verso 15 Ahora Y despojando Y despojando Y despojando A los principados Y potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Y que esto Estáis peleando Con ellos Están saqueados Están despojados Están avergonzados Públicamente Y Jesús triunfó Sobre ellos En la cruz Que es lo que tú haces La victoria de Jesús No fue solo Para Él Fue para mí Jesús es el sustituto Se llama la doctrina De la sustitución Él ganó tu victoria Él ganó tu salud Él ganó tu bendición Él ganó todo lo que tú No puedes nunca ganar Por ti mismo A Él la gloria Así que no le tengas miedo Al diablo Y a sus secuaces Gloria a Dios Que nadie Te amedrente Si tú no haces Lo que yo quiero La maldición Te va El matrimonio Se te va Nada de eso Eso es hechicería Evangélica Eso no es Biblia No te vayas de aquí Dame plata Si tú no lo haces La maldición Te va a caer No El que te lo está diciendo A Él le va a caer Porque el impío En el hoyo Que Él hizo Él caerá El justo Nunca le hace hoyo A otro Para que se caiga Y yo declaro Que soy justo Y soy santo Y camino en amor Y tú también Glory Que gloriosa redención Número 7 Lo que recibo Una habilitación Diga Habilitación Divina Para tener una fe Que no depende De mis sobras De justicia No depende De mis sobras De justicia Sino de la justicia Que proviene De Dios Por medio De Cristo Y eso está Escondido En un verso Que aparentemente No se ve Pero está ahí Y se lo voy a Y voy a ayudarle Con esto voy a concluir Y está en Romanos 1 17 Porque En el Evangelio Hay una justicia Que viene De Dios Y está siendo Revelada Esta justicia Depende De la fe Y tiende A producir Fe Oye eso Esta justicia Depende De la fe Y tiende Ahí dice Por fe Y para fe Aquí está Más explicado Depende De la fe Y tiende A producir Fe Esto a mi Me liberó Hace muchos Años Como dice La escritura El hombre Justo Vivirá Por fe Por cual fe La fe Que viene De la misma Justicia Que Jesús Le dio Esa fe Por esa justicia Produce Fe Por lo tanto Mis santos Yo estoy Habilitado Para tener fe La justicia De Dios Me habilitó Por eso Que hacemos Lo que dice El Salmo 107 1 y 2 A la bata Yo voy Porque él es bueno Porque para siempre Es su Misericordia ¿Quién es? Díganlo 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 ¿Quién es? ¿Dónde están ellos ahora? ¿Dónde están? Díganlo Los redimidos Hay que decirlo Soy redimido Soy redimido I am redeemed I am redeemed Soy redimido Díganlo Los redimidos ¿Cuáles? Los que han redimido ¿De qué? ¿Del poder de quién? Del poder del enemigo Diga yo Estoy redimido La sangre me redimió Tengo victoria Soy un conquistador Dele gloria a Dios Y aplauda Con gozo Amen Díganlo Soy redimido Soy redimido Soy redimido Aleluya ¿Cómo están los redimidos? ¿Cómo están los redimidos de Dios? ¿Cómo están los redimidos? ¿Cómo están los redimidos? Oh redimidos Redimidos Por la sangre 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 Redimidos 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 ¡Redimidos! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Redimidos! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Redimidos! 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 ¡Aleluya! Oh, glory, oh, glory Redimido Oh, glory, oh, glory Ninguna condenación, ninguna condenación, ninguna culpa Nada, nada, soy libre, soy libre Oh, glory, soy libre, soy libre No hay culpa, no hay culpa, no hay culpa Oh, glory De la gloria a Dios, de la gloria a Dios Jesus Querido, yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo Yo te entiendo, yo tuve que Yo uso la expresión caribeña Yo tuve que bregar Bregar con complejo, con persecución Con que me maltrataban Todo eso, todo eso, pero todo eso está atrás Todo eso está atrás Porque yo entendí La obra de la cruz Redemption, redemption, la redención Habrá aquí alguien hoy Habrá aquí alguien hoy Que ama esa obra de la cruz Pero aún no ha recibido a Jesús Yo quiero que la iglesia ore conmigo Porque aquí hay gente que tiene necesidad Ayuda a morar por ellos Habrá aquí alguien Alguien que le quiere dar su vida a Jesús Sal corriendo de tu asiento Yo voy a morar por ti, te voy a ayudar Rama machaca la macaya Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, necesito Gloria a Dios que alguien me cuide la puerta allá No tengo allá a nadie Amen, 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 amen Nadie puede moverse ahora Gloria a Dios, gloria a Dios Venga por aquí Ella está llorando El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Hay gente llorando Es el amor de Jesús El amor de Jesús que te ama, mi amor, te ama Te ama, Jesús te ama Jesús te ama, mi amor Jesús te ama, vente Alguien más, alguien más, alguien más Jesús te ama Sigurando hermano, sigurando Ven aquí mi amor Jesús te ama 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 Vente, vente hijo Vente hijo, vente hijito Vente hijito por aquí Alguien más Checa la baba para casa Resta la baba para casa Sigurando, sigurando Fuerte Hay más gente, hay más gente Oh gloria, oh gloria, oh gloria, gloria Aleluya, aleluya Padre yo oro que nadie se vaya sin Jesús Que nadie se vaya sin Jesús Alguien más, alguien más Hay más gente aquí Que necesitan tomar este paso Oh gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Algo está pasando aquí Un espíritu de salvación Un espíritu de salvación Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Oh my God, cuando yo veo esas lágrimas Cuando yo veo esas lágrimas Es el amor de Jesús Es el amor de Jesús No hay que hacer ni confesiones Y en el corazón ella es salva La sangre te ha perdonado Oh, declaren conmigo La sangre de Jesús Digan conmigo, la sangre de Jesús Me ha perdonado Hola, la justicia de Jesús Me ha salvado La salvación ha llegado a mi casa La salvación ha llegado Mis pecados han perdonado Tengo vida eterna Tengo vida eterna Espíritu Santo Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ayúdame, 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 ayúdame Poder de Dios Poder de Dios Diablo, suelta sus vidas Suelta sus vidas Suelta sus almas Suelta las almas cautivas Suelta los cautivos, diablo Suéltalo Suéltalo, aleluya Suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo 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 Arracatala Aracatala 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 Suéltala Suéltala Aleluya Aracatala 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 En el nombre En el nombre En el nombre Escúcheme queridas ¿Sabe lo que haría Jesús? Si Jesús estuviera aquí Con mucha pureza Él les daría un abrazo a ustedes Claro Les daría un abrazo a ustedes El Jesús que yo conozco Él les daría un abrazo a ustedes Aleluya Jovencito Le llamo Aleluya Dios le bendiga Oye Solo tú Mereces la gloria Dígalo Solo tú Mereces la gloria Sonido CC por Antarctica Films Argentina